En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, bienvenido seas al horóscopo semanal de arcanos.com Te van a ofrecer algo en cuanto a dinero, finanzas, negocios y puede que te niegues. Y negarte sería un error porque esa oportunidad no se va a volver a presentar. Así que piénsalo bien. Aquellas razones por las cuales te veas impulsado a decir que no, cuestionalas. En todo caso, tómate un tiempo antes de dar una respuesta definitiva. Éxito, profesional, avance, progreso, crecimiento. Pero un crecimiento que tiene que darse de una forma muy realista. No con sueños y cuestiones que al final de cuentas no coinciden con la realidad. Todo aquello que es probable, todo aquello que es factible, que puedes alcanzar, bienvenido sea. Los sueños desbocados te harán daño. Amor, hombre de Capricornio esta semana. Se dieron una oportunidad más, pero el conflicto vuelve, el conflicto permanece. Porque está instalado en ustedes. No han resuelto las cuestiones de fondo. La solución ha sido cosmética, ha sido de maquillaje, ha sido lo externo, lo aparente. Pero no lo que está al interior. Entonces, es bien difícil que las cosas marchen bien si persisten en esta actitud. Mujer de Capricornio esta semana en el amor. Se va apagando el fuego de la pasión. Los sentimientos van cediendo paso al tedio, al aburrimiento, a la falta de novedad. Y esto puede desencadenar en ruptura. Entonces, si nada más pueden hacer, si nada más es posible, dejen que el destino haga lo suyo y que cada quien siga su vida para que les vaya mejor. Si sienten ambos que hay una oportunidad, bueno, dénsela. Otórguense mutuamente el beneficio de la duda, de que de pronto es posible. Ojalá les vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias.